secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, en la viña del señor hay ovejas buenas y hay ovejas malas, en este campo espiritual hay ovejas buenas y ovejas malas, personas que a ustedes les prometen que le van a dar solución a su problema y mentiras, juegan con ustedes, con su economía, con su suerte, con su fe, con todo y no le dan solución, no hablo de nadie, pero consulte a un profesional, consulteme a mi, soy Sebastián Santeiros, quiero ayudarte, darte la solución a tu problema, visítame en la página web, mi página web, www.santerocubano.com o .co.com.co, santerocubano, www.sebastiansanteiros.com o .co.com.co, y triunfa en todos los caminos, triunfa en la vida, búscame también como Santeros con Y o con I de iglesia, santeros.com.co, tengo 38 páginas en el momento y voy a quedar más, para que el mundo entero se dé cuenta, y valga la redundancia, cambiada con insistencia, para que el mundo entero se entere, que hay un espiritista al sur de América, que ayuda al ser humano, que ayuda al ser amado a corta y a larga distancia, que todos ustedes que habían sido burlados en su fe, ya tienen la esperanza, gracias a Dios, gracias al Espíritu de la Santa Niña, gracias al Espíritu de la Santísima Muerte, del Ángel del Tiempo, y que te ayudamos, nuestros, nuestros teléfonos, digo nuestros, porque trabajo en Secreto de Amor, que es mi organización, nuestros teléfonos es 320-257-0666-313-838-5822, aquí, los puedes ver, en la pantalla de tu televisor, recuerda, Santero, Sebastián Santero, www.santero-cubano-para-el-amor, te quiero mucho, llámame ahora mismo, compruébalo con tu llamada, 313-838-5822.